La toma de Guayana La toma de Guayana La toma de Guayana La toma de Guayana Bien amigos de Noticias Globovisión Regiones Ambas actividades estuvieron custodiadas Por un piquete de la Guardia Nacional Es parte de la información que tenemos A esta hora desde el Estado Bolívar Y de esta manera los invitamos a que continúen Con más de Noticias Globovisión Regiones